Hola, mi nombre es Juana Flores, directora de la Cuarta Información para San Antonio de Naltagua. Nuestra compañía hermana de Gassitua nos queda muy retirado para el tema de las emergencias acá en el sector. Entonces hay un tiempo de pérdida, por así llamarlo, de 15, 20 minutos. Entonces ya en eso, habiendo un siniestro acá en nuestro sector, ya no hay nada que hacer. Entonces no alcanzan a llegar al incendio. No sé si no nos quisieron contar, lo tuvieron como sorpresa. Así que fue una gran sorpresa que nos dieron, de que ya estaba el decreto para que pudiéramos tomar posesión del terreno. Estaba presente el alcalde don Juan Pablo Olaves. Inmensamente agradecida de, bueno, de esta persona, de don José Miguel Correa que hizo la donación, así como de don Juan Pablo Olaves que agilizó también los trámites para que esto saliera más rápido. Llegada, atención, firme, alinear, vista al frente, a expresión. Buenas tardes mi directora. Buenas tardes mi teniente. Llegada formada para hacer curso a la entrevista. Conforme mi teniente. ¿Firme? Firm. Llegada, atención, a expresión. Llegada. Función descalza. Yo soy nacida y criada aquí en San Antonio en Altaua. Había una publicación en Facebook de que se iba a conformar una compañía acá y estaban reclutando gente para comenzar con este tremendo proyecto. Te dije ya, aquí está la mía. Dos años vamos a cumplir en septiembre. Debemos realizar cursos, debemos tomarnos los tiempos para practicar. Entonces, de verdad que la necesidad que tiene el pueblo, yo creo que todos los que estamos acá conformando esta compañía, estamos por eso. porque queremos algo pronto, porque la verdad que no queremos que otro vecino pierda su hogar por un incendio. para ayudarle a la comunidad, tirando maguera, y aprende rescate, muchas cosas. Pero de poco a poco aprendiendo. Me gusta la labor bombería, por eso que siempre desde pequeño quise ser bombero. Bueno, y ahora se presentó la oportunidad que nuestra comuna, San Antonio en Altaua, esté ya en formación con varias voluntades de acá del sector. Y decidí con más filas de parte de ellos. Mi primera experiencia de ponerme aquí en la voluntad de los demás para poder ayudar a los compañeros para ser luego la cuarta compañía en formación. Bueno, siempre tuve la inquietud de ser bombero. Y se me dio la oportunidad y la aproveché y estoy acá en la cuarta compañía. Estoy orgulloso de mi cuarta compañía y seguir adelante nomás para formarla luego y ya salir de emergencia, solamente no estamos en emergencia como para incendios, estamos para toda la comunidad, para lo que necesite. Una vocación que ve uno de niños, los bomberos como pagan el centro. Se dio la oportunidad y aquí estamos, para ayudar a la comuna y ojalá hacerlo lo mejor posible. Te puedo mostrar también, este va a ser nuestro, es nuestro primer carro, porque ya fue destinado para la cuarta compañía, al cual ya se le hicieron las mantenciones de vida, ya está operando. Tiene instalado todo el material menor que se nos hizo entrega también en el aniversario del cuerpo. Así que, mira, estamos más felices todavía porque ya contamos con un carro, tenemos el terreno y prontamente, si Dios quiere, pronto tendríamos nuestro primer cuartel también. Ya, mira, en este momento nos encontramos en los terrenos que se nos donó para la compañía, los cuales fueron entregados en el aniversario del cuerpo de bombero número 60. Aquí va a haber que hacer el trabajo de limpieza, que la verdad que, por lo que yo tengo entendido, lo realizará el municipio, pero igual queremos ser parte de ese acontecimiento, porque de verdad que es súper importante para nosotros ser partícipe de cada movimiento que se realice para nuestra cuarta compañía. Bueno, se acaban de sumar dos aspirantes más de la cuarta, en total somos 17, varios se excusaron por distintos motivos, pero acá estamos firmes para dar nuestro gran paso, que es conformar la cuarta compañía para el sector de Naltagua. Brigada de atención, firme, alinear, vista al frente, a discreción. ¡Gracias!